Más este oscuro también, gótico, pero también decidimos tocar temas que son de mucha importancia y que es el verdadero terror que vivimos en nuestro país y no solo en nuestro país, en el mundo como es esta parte de las desapariciones de mujeres y todos estos feminicidios decidimos alzar la voz por las que ya no están, que este sencillo ya salió y también hay otro que habla... Antes que me sigas, ¿cómo se llama esta rola? Es por las que ya no están, ya está en todas las plataformas digitales y también viene una rolita que habla un poco del abuso infantil y pues tomando así como la idea de que los niños deciden vengarse de esos abusadores es Monsters Revenge y está bien fuerte, bien potente entonces pues ahí tenemos de todo, ¿no? Alzamos la voz contra las injusticias sociales pero también nos divertimos con otros temas de terror Y mi querida Zetatis, si te invitaran las chicas feministas a que de repente con esta canción pues de repente caminaran y bueno, y fuera como parte de su fuerza porque hay movimientos muy fuertes de las mujeres que están luchando contra los feminicidios las chicas que no se encuentran Sí, no, totalmente, de hecho queremos tener un acercamiento con todas las madres buscadoras y donar totalmente las regalías porque al final la rola la hicimos por ellas, ¿no? O sea, esa rola es para quien la quiera usar y también pues lo que salga de ahí que sea para la lucha y pues ya hemos estado, por ejemplo tenemos una rola que es I Am The Riot que cada marcha del 8 de marzo usan la de I Am The Riot entonces eso está increíble porque pues ya lo han usado como un himno feminista, ¿no? entonces también está chido Excelente, pues qué gusto saberlo y te vamos a estar avisando porque estamos por ahí de repente participando en algunas cosas y seguro te lo vamos a comentar pero ya nada más para cerrar esta entrevista saber si van a tener pues material oficial, algo en particular para estos días de muertos de las Glodivenders Sí, pues ahí sigue el disco, el vinil está en el formato en negro o en morado también que fue ahora sí que pues producido por Bam Bam Records a quien le agradecemos mucho siempre el apoyo que nos da también por ahí andan pues nuestras nuevas playeras oficiales que están bien chidas se acabaron, estuvimos en varios lugares bazar de bandas, en la marqueta teníamos una sobre todo de unos gatitos y esa voló, voló vimos que hay muchos amantes de los gatos entonces pues bueno por ahí van a estar nuestras playeras vamos a sacar más merch y pues ahí seguimos dándole a la creatividad Excelente, ¿cómo te seguimos mi querida Tabu? Estamos ahí como Glodivenders B-L-O-D-Y Benders con B labial así como suena y pues ahí estamos así en todas las plataformas digitales y yo estoy como Tati Soberón Tati con Y igual en todas las plataformas Excelente mi querida Tabu pues ya lo saben, muy pendientes de este estreno de el videoclip Los Ghostbusters y por supuesto de las presentaciones de las Glodivenders Sí, gracias Gaby Gaby Gascon, Yuba Perves, muchas gracias